... ...este año tampoco se celebrará la noche de San Juan en Valladolid... ...y para evitar aglomeraciones... ...se han vallado todos los accesos a la playa de las Moreras... ...desde las 3 de la tarde la policía municipal... ...vigila que nadie pase por aquí... ...esta es la imagen que nos llega desde allí en directo a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes... ...y aunque la situación sanitaria es buena... ...y eso que desde hace muchas semanas... ...la incidencia acumulada a 14 días no bajaba de los 100 casos... ...lo que debe primar ahora es la prudencia. La responsabilidad tiene que prevalecer... ...habrá excepciones como siempre... ...pero invito a que este año no es posible... ...vamos a hacer que el año que viene sea posible... ...no podemos permitir que por una noche... ...por las circunstancias empeoren. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido... ...el pasado lunes como presunto autor del crimen ocurrido... ...en la calle Montreal de la urbanización Santa Ana... ...el sospechoso se encuentra aún en aislamiento... ...por razones sanitarias en el hospital clínico universitario. Este es uno de los puntos de mayor tráfico de la provincia... ...es el enlace de la OVA30 con la Autovía del Duero... ...y el polígono de San Cristóbal... ...por aquí pasan cada día más de 60.000 vehículos... ...la mayoría pesados... ...ahora el gobierno central da un paso más... ...en la búsqueda de soluciones. Los vecinos de Valoria La Buena no se pierden una inauguración... ...como ven, y esta vez no iba a ser menos... ...se trata de algo que ellos mismos van a poder disfrutar... ...es el nuevo bar-restaurante que dará servicio... ...al polideportivo y a la piscina municipal. Marina, y en deportes unas claras protagonistas... ...esta semana, las gimnastas. Efectivamente, durante toda la semana hasta el próximo miércoles... ...Valladolid alberga una de más varios campeonatos de gimnasia rítmica... ...esto además implica que la ocupación hotelera... ...está prácticamente al 100%, importante también Ana... ...y en lo deportivo, pues las mejores en todas las categorías... ...van a estar en nuestra ciudad. Enseguida nos lo cuentas. Hasta ahora. El juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Valladolid... ...ha ordenado hoy el ingreso en prisión, provisional, comunicada y sin fianza... ...del hombre detenido por el presunto asesinato de su mujer el pasado lunes... ...en su domicilio de la urbanización Santa Ana de la Capital. Además, el magistrado ha acordado la suspensión del ejercicio de la patria potestad... ...y de la guardia y custodia de la hija menor de edad. De momento, el acusado se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid... ...en el módulo de presos y por razones sanitarias... ...aún no ha podido prestar declaración ante el juez... ...aunque no ha sido necesaria su declaración sin escuchar su testimonio... ...y ante la situación, el juez instructor ha acordado, como ven, tomar estas medidas. La Policía Municipal de Valladolid ha puesto en marcha, como les contábamos al inicio... ...un dispositivo especial con motivo de la no celebración de la Noche de San Juan. Se trata de evitar que hoy se produzcan aglomeraciones... ...y posibles focos de transmisión del virus. Para ello han vallado todos los accesos a la zona de las moreras... ...pero no será el único lugar que se vigile esta noche. Todos los parques, que como todo el mundo sabemos, se reúnen allí... ...la ribera de Curtidores, la zona del parque de Rondilla... ...todos los parques habituales donde ellos se concentran. Y si somos conocedores, porque también hay que reconocer... ...que los vecinos nos comunican si detectan que se produce... ...algún tipo de aglomeración o botellón y es un lugar nuevo... ...pues también iremos y otro lugar que aprenderemos. Desde las 3 de la tarde no se puede acceder a la zona de la playa... ...tan solo a través de este paseo que están viendo en directo... ...podemos llegar hasta un establecimiento de hostelería... ...que se encuentra en la zona, pero no crean que desde ahí... ...van a poder hacer la trampa porque también estará vigilado... ...por la policía municipal. Desde este grupo de la policía hacen un llamamiento... ...a la responsabilidad y parece que la gente se lo está tomando en serio... ...al menos de momento a esta hora, como ven, el ambiente está tranquilo... ...en esta noche atípica de Nuevo de San Juan. El enlace de la VA30 con la A11, la autovía del Duero... ...y el polígono de San Cristóbal es un cruce de caminos... ...que provoca muchas retenciones de tráfico... ...especialmente a las horas más concurridas del día. Desde el gobierno de España buscan soluciones... ...y por eso ya trabajan en el proyecto de una gran rotonda... ...que una todos estos puntos de la ciudad. Es sin duda uno de los puntos más conflictivos... ...de toda la provincia de Valladolid... ...y uno de los entornos con más densidad de tráfico. El enlace entre la VA30, la autovía 11... ...y la entrada al polígono de San Cristóbal... ...registra cada día 60.000 vehículos. Ellos se notan las retenciones que registra... ...sobre todo en las horas punta, en jornadas laborables. El gobierno central ha dado un paso para buscar una solución. A lo largo del día el tráfico que tenemos ahí contabilizado... ...son 60.000 vehículos. El Ministerio de Transportes lo que ha sacado ya a licitación... ...es la relación de un proyecto para intentar dar más seguridad... ...dar más fluidez al tráfico... ...y facilitar lógicamente la circulación. Son 630.000 euros para esta partida. Es sólo la licitación para redactar el proyecto. Los técnicos plantearán las alternativas... ...que se puedan aplicar en el terreno en un plazo concreto. Los plazos razonables suelen estar en torno a seis meses como mucho. Luego vendrá la ejecución. Para ello no hay plazos. El enlace actual es de tipo trébol parcial y cuenta con dos glorietas... ...que son incapaces de absorber todo el tráfico que discurre por la zona. A raíz de la pandemia se ha incrementado la demanda de productos... ...de primera necesidad como los alimentos. Se ha duplicado también la cifra de migrantes... ...que acude alguna asociación a pedir algún tipo de ayuda... ...y en su mayoría son mujeres. La crisis sanitaria también ha aumentado el consumo de alcohol y droga... ...entre los jóvenes. Nadia es de nacionalidad marroquí. Lleva aquí 14 años y se dedica a cuidar de personas mayores en sus hogares. Red Incola le ha ayudado en la búsqueda de empleo... ...y en las gestiones que tiene que hacer para poder homologar en España... ...su licenciatura en biología. Yo como llevo el panuelo y tengo el velo... ...tengo que hacer el doble de trabajo. Tienes que jodgarme por mi trabajo... ...no como voy a vestir vestido. Naima vino a España por turismo hace dos años... ...también desde Marrocos y decidió quedarse. Gracias al programa de español que ofrece la fundación... ...ha logrado mejorar sus competencias para la integración. Me gustan las clases online... ...pero me gustan más las clases presenciales. Con el programa de becas escolares... ...Daniela ha podido sacar adelante sus estudios. Me han servido para poder adquirir mis textos escolares... ...y también para pagar la mensualidad... ...ya que el instituto en el que estaba estudiando... ...es un instituto concertado. Son mensajes solidarios de esperanza... ...que Red Incola quiere trasladar a los más necesitados. En el último año han trabajado por la justicia... ...y por la libertad... ...por una vida mejor para las personas migrantes. Y ha sido difícil porque por ejemplo en los últimos meses... ...se ha duplicado la demanda del programa de alimentos. El proyecto Hombre de la Fundación Aldaba en Valladolid... ...atendió el año pasado a 2.341 personas. El efecto de la pandemia en los jóvenes... ...ha hecho que disminuya el consumo de alcohol y drogas. De alguna manera la gente no puede salir... ...y no puede acceder al consumo... ...sobre todo en el ámbito juvenil... ...cuyo consumo fundamentalmente es social. ¿Por qué levantas la voz y gritas cuando hablamos... ...o hablas con mamá? Su programa EIRENE aborda la problemática... ...de la violencia filioparental... ...la ejercida de hijos a padres. Atendieron a 119 personas... ...sólo uno de cada ocho padres denunciaron. La violencia fundamentalmente está orientada... ...en el 95% de los casos hacia la madre. Y a través de visionados se trabaja de manera paralela... ...y el visionado o las grabaciones se utilizan... ...en los contextos de trabajo terapéutico. La violencia machista aumentó durante el confinamiento. Su proyecto Frida ayuda a las mujeres maltratadas. El 80% de las que acudía a la Fundación... ...presentaba algún trastorno mental. Una pauta en concreto, las mujeres tenemos... ...desde mujeres muy normalizadas, con bastantes recursos... ...con niveles socioeconómicos medio alto... ...hasta mujeres en las que confluyen... ...un montón de situaciones de riesgos. Ahora todas las miradas están puestas... ...en si estos problemas pueden despertarse de nuevo. ¿Qué va a pasar ahora? Se va a dar este efecto rebote... ...se van a incrementar las situaciones de abuso... ...vamos a recuperar la línea base, la vamos a superar. La adicción a los juegos online y el consumo de internet... ...completan las adicciones entre los más jóvenes. La despoblación es lo que más preocupa a los castellanos y leoneses... ...por delante incluso del paro y la pandemia. Son datos que desprenden la encuesta de Sigma 2... ...para Castilla y León Televisión. Casi cuatro de cada diez encuestados... ...lo sitúa como el principal problema por delante... ...como decimos del paro, la crisis económica o el coronavirus. Solo el 1% de los encuestados considera la desigualdad de género... ...como el principal problema. Les hemos preguntado también cuándo creen que saldremos de la crisis... ...y la mayoría se sitúa en la prudencia. Cuatro de cada diez castellanos y leoneses piensan que esa salida de la crisis... ...no llegará, atención, hasta 2023. La mayoría de los castellanos y leoneses... ...apoya la forma en la que se están relajando las restricciones en nuestra comunidad. Así lo dice el estudio realizado por Sigma 2... ...donde el 77% de los encuestados valora como bien o muy bien... ...que la Junta alivie las limitaciones... ...en función de la mejora de los datos sanitarios. Sin embargo, casi un 11% lo valora mal o muy mal. Por votantes, los más satisfechos son los de Ciudadanos. A nueve de cada diez les parece bien o muy bien la desescalada del Gobierno regional. Una valoración que en el caso de los electores socialistas baja a siete de cada diez. La encuesta también ha preguntado sobre las expectativas... ...de cara a volver a la situación económica que existía antes de la pandemia. La mayor parte de quienes han respondido, un 45%,... ...no cree que eso ocurra antes de dos años o más... ...mientras que para el 32% esa recuperación llegará a lo largo de 2022. Los más optimistas, un 2,6%, hablan de este mismo verano. Y otro dato importante. Para cinco de cada diez castellanos y leoneses... ...la experiencia adquirida con la pandemia llevará más población a las zonas rurales. Es algo que piensan la mayoría de los votantes de todos los partidos... ...excepto los de Ciudadanos y Podemos. En materia de educación, la cifra es aún más contundente a favor de la petición... ...de una prueba única de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Un 82% de los encuestados lo respalda frente al rechazo que no llega al 6%. Hoy han comenzado para muchos las vacaciones de verano. Con el fin de curso terminan para 34.000 escolares los viajes en autobús... ...desde sus pueblos hasta el colegio, donde han estado recibiendo las clases. Eso para los más afortunados, porque algunas rutas no llegaban a todos esos municipios... ...y algunos han tenido que ir en taxi, a clase. 9 menos 20 de la mañana y los pocos niños que quedan en Tamarí de Campos... ...un pueblo de 73 habitantes, llegan a la parada para ir al colegio en un transporte poco habitual. Félix llega puntual para recoger a sus cuatro pequeños pasajeros. Les lleva a clase y los trae de vuelta a Tamarí porque aquí no hay colegio ni pasa el bus escolar. Está bien que vayan en taxi, pero ojalá iremos aquí a una escuela. Si hubiera una escuela aquí sería mejor, pero con los pocos chiquillos que hay. Todos los días el taxi recorre dos veces los 12 kilómetros entre Tamarí y Medina de Río Seco. Es buena música. Sí, está bien. Es una de las 335 rutas escolares que utilizan este particular medio de transporte. Esta ruta 18, el transporte escolar 24 años. Este curso cumpliendo las medidas COVID, el taxi ha llegado puntual. El curso termina y las vacaciones se empiezan para estos escolares y su chofer. Y en Valor y a la Buena sus vecinos van a poder disfrutar de unas antiguas instalaciones municipales que se han rehabilitado para convertirse en un centro de ocio juvenil y también en un bar-restaurante que va a dar servicio a la piscina municipal. El Polideportivo de Valor y a la Buena ya tiene nuevo bar y restaurante. Un ejemplo de modernización de las instalaciones de los pueblos y de la mejora en la calidad de vida de los vecinos. Muchos no querían perderse la inauguración. Nos viene fenomenal con sus distancias y su todo, pero tener un poco de ambiente. Con su restaurante para venir, darte un bañito y luego comer lo que te apetezca. 184 metros cuadrados de parcela completamente equipada, terraza cubierta, cocina, baños, con acceso desde las calles y la piscina. Vamos a tener platos combinados, hamburguesas, lo típico de una piscina para dar un poco de servicio a la gente, a los clientes. Esta construcción ha posibilitado acondicionar las instalaciones del antiguo bar, que pasa a ser ahora un centro de ocio juvenil. Con esto completamos la oferta deportiva para este verano, que sin duda va a ser el punto de reunión y de encuentro de todos los valorianos. El presupuesto alcanza los 146.000 euros. Ahora toda la información deportiva con Marina Marcos, después la previsión del tiempo, pero ya saben que mañana las noticias regresan aquí a la 8 de Valladolid a las 2.05 de la tarde con Laura Barros. Que disfruten de la noche. Adiós.